Gracias Daniel y gracias a todos por estar aquí en esta mañana primaveral de Buenos Aires con un clima muy familiar para quienes venimos de Bogotá, dicho sea de paso, lo cual ha contribuido de una manera adicional a hacernos sentir como en casa. Yo estoy aquí sobre todo en mi posición de director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que es un centro de pensamiento de origen político y empresarial. Y lo digo para advertir un poco el lugar desde el cual hablo y por supuesto la orientación de lo que quisiera compartir con ustedes. Lo cierto es que durante los últimos tiempos el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los titulares más recurrentes de los medios de comunicación, en uno de los temas preponderantes de la agenda pública y en una de las mayores preocupaciones que manifiestan los ciudadanos de América Latina cada vez que les preguntan por aquello que les trasnocha. Se ha convertido en una especie de pesadilla que tristemente cada mañana al despertar se confirma como realidad cuando comprobamos lo que está ocurriendo con la política, la clase empresarial y otras tantas dimensiones de la vida social. Sería sin embargo un error dejarse deslumbrar por los titulares y suponer que por la fuerza con la que se pronuncian en los medios de comunicación las noticias sobre la corrupción estamos ante un hecho inédito o sin precedentes. La verdad es que en América Latina tenemos experiencia en la suspensión o la destitución de gobernantes por corrupción, tenemos experiencia en las investigaciones a miembros del Congreso por corrupción, tenemos experiencia en investigaciones a jueces por corrupción, bueno en algunos casos lo estamos llevando a la categoría de obra de arte como en el caso propio de Colombia donde recientemente un expresidente de la Corte Suprema por primera vez en la historia y ojalá última ha sido detenido en un caso escándaloso realmente de corrupción. Lo que quiero decir es que esto no es nuevo y lo interesante es que el hecho de que sea cada vez más sonoro no necesariamente es algo negativo, indica que estamos dando pasos también en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción. Por supuesto que lo que ocurre tiene un impacto enorme en la estabilidad institucional, el desarrollo económico y el progreso social, que son tres cosas que están íntimamente relacionadas. Pero no hay realmente ese desbordamiento. Yo creo que podemos mirar el vaso medio lleno y decir hay una mayor reactividad ciudadana frente a la corrupción, todavía falta mucha proactividad de la ciudadanía y ahí incluyo a los medios de comunicación, la academia, todos los sectores de la ciudadanía y también una mayor disponibilidad de herramientas para luchar contra la corrupción, aunque todavía falta mucha eficiencia y eficacia. En Colombia estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a saber cuántos se han robado los corruptos, pero menos enterados de cuántos corruptos son efectivamente sancionados y cuánto pagan los corruptos como consecuencia de juicios fiscales. Y a veces incluso la información es disonante. Las distintas agencias de control del Estado dicen cosas distintas. El hecho es que hay entonces algo que algunos denominan una oferta de lucha contra la corrupción, instrumentos jurídicos a los que seguramente alguno de mis compañeros de paneles se referirá más adelante, incluso de carácter internacional. El sistema interamericano es pionero en esa materia. Hemos avanzado en el desarrollo de instrumentos de gobierno electrónico, en esfuerzos de transparencia de las compras públicas, que es tal vez una de las áreas más vulnerables al riesgo de corrupción. Hay protocolos de transparencia para los funcionarios, que a veces lo cumplan o no. Bueno, eso es parte de la eficacia que nos hace falta. Pero también hay una ciudadanía que demanda que empiece a involucrarse, digo, menos reactivamente, más proactivamente en la lucha contra la corrupción, mucho más allá de la mera denuncia y el rechazo moral. Rechazo moral que, por ejemplo, se manifiesta cuando en Colombia acaba de tener lugar un foro llamado La corrupción, peor forma de violencia, lo cual es una hipérbole un poco peligrosa, porque la violencia es otra cosa. Mi país, por supuesto, debería saberlo y tenerlo muy claro. Bien, lo interesante de esta oferta y demanda anticorrupción es que pone en evidencia que para luchar contra la corrupción, como para enfrentar tantos otros problemas de las sociedades contemporáneas, el solo gobierno, la sola acción del Estado no basta, sino que tenemos que pensar en formas de gobernanza tripartita, es decir, mediante el concurso convergente desde los ámbitos propios y específicos de cada uno de ellos, del Estado en su conjunto, el legislativo a través de la adopción de leyes, el ejecutivo a través de su reglamentación y ejecución, y el judicial a través de procesos eficaces de sanción, en fin, el sector empresarial, que es actor de la corrupción, es parte activa y también parte pasiva de la corrupción, y, por supuesto, la ciudadanía. Las siguientes reflexiones giran alrededor del papel de la empresa privada en el tema de la corrupción, o más bien en la lucha contra la corrupción. Y quisiera empezar a decir algo que es obvio, pero que hay que hacer evidente. No por obvio, es evidente. La corrupción es una amenaza para el entorno necesario que requiere la empresa privada para cumplir su función económica y social. En ese sentido, cuando las empresas se involucran en prácticas de corrupción, asumen una conducta que bien cabría calificar de suicida, y conspiran en el largo plazo contra sus propios intereses. Ahora, ¿por qué la corrupción debe preocupar y preocupa en efecto a la empresa privada? Bueno, evidentemente porque la corrupción genera distorsiones en el funcionamiento del mercado y afecta la libre competencia. Y ya eso debería ser suficiente para movilizar a la empresa privada en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, la corrupción implica despilfarro de fondos y aumenta los costos asociados a los negocios, según la OCDE, hasta en un 10% a nivel global. Los negocios serían un 10% más baratos si lográramos luchar efectivamente contra la corrupción. La corrupción arrebata a los negocios parte de su redentabilidad en varios frentes. En el ámbito de la contratación pública, se estima que la corrupción incrementa en un 25% el costo de hacer negocios, lo que implica un alto costo de oportunidad en pagos, en sobornos, en facilitaciones, por lograr lo que bien podría lograrse de otra manera. La corrupción es un obstáculo para hacer negocios. Las empresas pierden negocios como consecuencia de actos corruptos de sus competidores. También las empresas se inhiben de hacer negocios en algunas jurisdicciones por su fama de corruptas. Yo allá no me meto, yo en ese sector no invierto, yo en ese país no invierto, porque allá no funcionan las cosas, o funcionan a unos costos muy elevados. Por supuesto, a veces la rentabilidad del negocio hace que las empresas compensen esos costos con los réditos que reciben por su inversión. Pero también se ven disuadidas de invertir en entornos corruptos. Las empresas se retiran de negocios ante riesgo de corrupción. Los señalamientos de fraude o acusaciones de corrupción por parte de competidores pueden generar litigios y tienen un costo reputacional enorme. Y un costo reputacional no solamente frente a los propios accionistas y los stakeholders de las empresas, sino ante la opinión pública, lo cual no deja de ser muy importante en un entorno que por otro lado ha sido tradicionalmente poco proempresarial, como el entorno latino, y me atrevería a decir incluso iberoamericano. Es decir, la corrupción aumenta la mala fama de las empresas en un contexto en el que ya tienen suficiente mala fama. Y pues definitivamente actúa como un factor disuasivo de las inversiones en la medida en que todos los actores de la cadena, clientes, inversionistas y proveedores, pues preferirían claramente hacer negocios con otras empresas o entidades con mejor reputación en términos de transparencia y estándares éticos. Ahora, si esa es la razón por la cual las empresas deberían y en efecto se interesan por involucrarse en la lucha contra la corrupción, la pregunta práctica y necesaria es ¿qué pueden hacer las empresas para luchar contra la corrupción? Y hay una pregunta, y hay un primer aporte evidente. Tácito decía que entre más leyes está más corrupta la república. Y en América Latina, hablo sobre todo desde Colombia, que es un país con una gran tradición legalista, es un país en el que se expiden cada día 16 normativas distintas. Traten de cumplir esas normativas, traten de hacer cumplir esas normativas, traten de evitar conflictos derivados de esa hiperabundancia normativa y hagan la cuenta de cuánto cuesta a una empresa funcionar sujetándose a esa normativa. Y yo creo que las empresas podrían aprovechar su capacidad de influencia y apalancamiento técnico, su contacto con los centros de poder que lo tienen para presionar por una mejor calidad normativa. O a través de los gremios, generar insumos para la adopción de normativas inteligentes. El sector público no necesariamente es siempre un experto, ni sabe qué es lo que regula. Quienes mejor saben lo que hay que regular son quienes están involucrados en esas actividades. Y hay una contribución que hacer. Las empresas deberían asumir un rol de liderazgo en materia de autocontrol, vigilancia y regulación. No pueden esperar a que el gobierno regule, a que el gobierno sancione, a que el Estado sancione el tema de la corrupción. Deben establecer sanciones para sus propias conductas. Por ejemplo, sanciones de tipo horizontal en el marco de los gremios. Sanciones que eleven el costo reputacional de la corrupción. A veces parecería que las empresas son ciertamente tolerantes, como digamos en Colombia, entre bomberos no se pisan las mangueras a la hora de denunciar la corrupción. Y el control horizontal, el control empresa a empresa, en el marco de los gremios, puede jugar un papel importante para que las empresas asuman con más compromiso su ciudadanía corporativa. Deben priorizar en el ejercicio de sus negocios la identificación de riesgos de corrupción. Las empresas deben incorporar ese elemento a la hora de planear sus inversiones y planear sus negocios. Y tomar decisiones estratégicas frente a esos riesgos. Deben elaborar e implementar modelos de comunicación eficientes y protocolos adecuados de conducta en materia de corrupción para sus propios funcionarios. Y eso implica, por ejemplo, crear mecanismos de denuncia interno dentro de las empresas, pero tercerizado. Es decir, instancias en las cuales los funcionarios y operadores de las empresas puedan acudir para denunciar las conductas de corrupción que encuentran en el giro de los negocios en los que participan. Es decir, una especie de dispositivo interno de recepción de denuncias. Deben evaluar a sus funcionarios y operadores también en términos de ética y como parte del desempeño profesional. No solamente la eficiencia, sino también algo que pudiéramos llamar, perdónenme el neologismo, eticiencia. Es decir, la práctica y la reflexión ética a la hora de hacer negocios. No todos se valen los negocios. Las empresas tienen la capacidad de comprometerse con ello. Deben realizar obligatoriamente las debidas diligencias de terceras partes. Tienen que saber con quién se involucran. Y por supuesto deben vincularse a iniciativas activas de control ciudadano, a ejercer su ciudadanía corporativa en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia. Por ejemplo, si son grandes contribuyentes, tienen un derecho y un deber de intervenir en el control del uso de los recursos públicos de la manera en la que se configura el gasto público. Y para terminar, ¿cómo encaja todo esto en el contexto iberoamericano? Pues en que si la corrupción es transnacional e internacional y tiene hoy por hoy como protagonistas empresas transnacionales, no voy a decir el nombre, pero todos estamos pensando en quien estamos pensando, la práctica de las empresas a partir de lo que hacen en el terreno puede generar efectos de derrame, efectos de imitación. Si una empresa en su lugar de origen asume estas prácticas y empieza a operar en otro país con esas mismas prácticas puede generar un efecto importante de réplica y de mimesis que no es menor, que no tiene un efecto menor en la contribución de la empresa privada a la lucha contra la corrupción. Habría muchas cosas más que decir, pero me las guardo para la próxima reunión. Gracias, Andrés. Gracias. 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 Gracias.